Antes de seguir viendo este vídeo te recomiendo que veas este otro Ubuntu Server 1804 Autenticación SSH con clave pública y privada que puedes encontrar en mi canal El vídeo que estás viendo ahora hace alusión a este otro por lo cual es recomendable que lo veas en el que vamos a ver ahora configuramos nuestro servidor SSH para que sólo admita autenticación con clave pública y privada En el anterior se permiten tanto la autenticación con clave pública y privada como la autenticación con usuario y contraseña Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar un servidor SSH en un Ubuntu Server 1804 para que sólo admita conexiones mediante clave pública, clave privada Primero vamos a ver cómo tenemos configurado nuestro escenario Disponemos de un Ubuntu Server 1804 LTS configurado con la tarjeta de red como adaptador puente y un Ubuntu Mate 1804 que actuará como cliente También tiene la red configurada como adaptador puente en la misma red que el servidor Vamos primero a acceder al servidor para averiguar qué dirección IP tiene y cómo está configurado actualmente el servidor SSH Nos validamos Usuario admin01 Ya vemos que la dirección IP que tiene asignada es 192.168.040 Si no la viéramos, por ejemplo con el comando IP address, podríamos también obtenerla Vamos ahora a nuestro cliente Y vamos a hacer una primera conexión Por medio del cliente SSH Para lo cual hablemos el terminal de Mate Vamos a hacer un poco más grande la letra para que se vea mejor en el vídeo En este caso sería SSH Admin01 Y la arroba y la dirección de nuestro servidor 192.168.0.40 Tecleamos Yes con todas las letras Intro Vemos que nos hemos conectado al servidor El siguiente paso que vamos a realizar es deshabilitar la autenticación por contraseña De esta forma, todo usuario que se quiera conectar a nuestro servidor Deberá utilizar el sistema de clave pública, clave privada Con esto dotamos al servidor de un alto grado de seguridad Porque por ejemplo estamos impidiendo ataques de fuerza bruta Vamos a aprovechar que ya estamos conectados al servidor para realizar esta configuración Para ello vamos a editar el fichero Barra etc, ssh, ssh, sshd, config Vamos a buscar la directiva password authentication La tenemos aquí Y lo que vamos a hacer es indicarle Que no vamos a permitir La conexión por este método Guardamos las modificaciones que hemos hecho Y antes de realizar las pruebas Tenemos que reiniciar el servidor ssh Para ello ejecutaremos el comando Sshd.sudo systemctl reload o restart El servicio sshd.service Lo reiniciamos Vamos a comprobar que realmente está activo Systemctl Status Status Del mismo servicio Sshd.sudo systemctl Sshd.sudo systemctl Sshd.sudo systemctl Vemos que está activo Con lo cual ya podemos realizar las pruebas Salimos de la conexión ssh en el servidor Vemos que ya estamos de nuevo en el cliente Y vamos a intentar realizar la conexión Otra vez Pero con El método de usuario contraseña Rescatamos el comando Que tenemos ya introducido Sshd.sudo systemctl Admin01.192.168.040 Y vemos que directamente Nos deniega el acceso Nos da la opción de introducir usuario contraseña Vamos a ver si podemos realizar Esta misma conexión Pero utilizando El sistema de clave pública Clave privada Tenemos aquí El comando ssh-i El nombre De nuestra clave Y donde queremos hacer la conexión Intro Nos pide de nuevo La contraseña Para desbloquear El archivo que guardamos Las claves Y vemos que con este método Si que somos capaces De hacer realizar una conexión A nuestro servidor Ahora vamos a realizar otro ejemplo Pero vamos a encontrar dos diferencias La primera es que No vamos a introducir Una contraseña Para proteger el archivo Que guarda las claves Así veremos que directamente Con un comando Ya realizamos la conexión Y por otro lado Tenemos el handicap De que ahora ya no disponemos De la conexión Usuario-contraseña Por lo cual La subida del archivo De claves generada Será diferente Y luego veremos Que tenemos que hacer Unos pasos extras Para poder permitir Que el usuario nuevo Se pueda validar Para crear este usuario Vamos a utilizar El comando Sudo Add user Con los modificadores Men menos Disabled Password Para que no nos pida Que introduzcamos La contraseña No la vamos a utilizar Y con esta otra opción Para Por ejemplo Que no nos pida Valores como Su nombre Teléfono Etcétera Y por último Vamos a introducir El nombre del usuario Usuario 01 Introducimos La contraseña De administrador Vemos que ya ha creado El usuario Su grupo correspondiente El directorio personal Y entonces ya podemos Proceder a realizar La práctica Para ello Lo primero que vamos a hacer Es volver al cliente Donde vamos a generar El par de claves Vemos que ya estamos En el cliente Y vamos a generar El par de claves Con el comando SSH Nos pide el nombre Vamos a introducir Por ejemplo El nombre del usuario Que acabamos de crear Usuario 01 Server Y ahora como habíamos dicho antes No vamos a indicarle Ninguna contraseña Para proteger Estos archivos Si veremos Si veremos Si veremos Las dos posibilidades Vemos que ya se ha creado Nos ha dado La representación Gráfica Y ahora ya Podemos Proceder a copiar Estos archivos En el servidor Ya hemos comentado Antes que tenemos La diferencia Que ahora no podemos Utilizar El mismo comando Que hemos utilizado Antes A la hora De copiar Este archivo Recuerden que antes Hemos utilizado SSH Copy ID Y ahora como no tenemos Habilitada la autentificación Con usuario Contraseña Ya no podemos Utilizarlo ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a utilizar Al usuario Ambient 01 Para pasar La clave De aquí Al servidor Y luego con el usuario 01 Ya montaremos El archivo Y el directorio Donde toca Para poder realizar La práctica Correctamente Primer paso SCP Menos Y Y la clave De admin 01 Que queremos Utilizar Para poder Conectarnos Para poder Copiar los archivos Al servidor Ahora vamos a indicar El archivo Que queremos copiar Que en este caso Será Usuario 01 Server Punto Pub Para pasar La clave pública Y no La privada Y le vamos a indicar Donde queremos Guardarlo Queremos guardar Con el usuario Admin 01 En el servidor 192 168 040 Indicamos dos puntos Y directamente Si indicamos esto Lo guardará En el directorio Personal Del usuario Admin 01 Nos pide la contraseña Para poder utilizar Esta clave Y vemos Que ya Se ha copiado Ahora si Lo que hacemos Es la conexión Al servidor Con el usuario Admin 01 Con ls Menos lt Por ejemplo Podremos ver Que ya tenemos La clave Copiada En el servidor Ahora lo que tenemos Que hacer es Pasarla Al directorio Home Del usuario Usuario 01 Usuario 01 Exactamente Donde la tenemos Que dejar Bueno pues Vamos a fijarnos Como lo tiene El usuario Admin 01 Para replicarlo En el usuario En el usuario Usuario 01 Con el comando LL Vemos que tenemos El directorio .sh Y dentro de él Tenemos el archivo Que guarda La clave Pública Del usuario Admin 01 Nos vamos a replicar Exactamente esto Pero en el directorio Del usuario Usuario 01 Para ello Primero vamos a comprobar Si ya tenemos creado El directorio .sh LL Barra Home Barra Usuario 01 Vemos que no está Generado Pues lo primero Que vamos a tener Que hacer es Crearlo Sudo MKDIR Barra Home Barra Usuario 01 .sh Comprobamos Vemos que lo tenemos Creado Y ahora es donde Vamos a copiar La clave Del usuario Usuario 01 Pero con este nombre Sudo CP Usuario 01 Server .pub A Barra Home Barra Usuario 01 Barra .sh Y ahora Para no equivocarnos Lo que voy a hacer Será Copiar Y pegar Intro Y si ahora Volvemos a comprobar Vemos que ya tenemos El fichero copiado Lo único que tenemos que ajustar ahora Serán los permisos Que vamos a utilizar De base Los que están creados ya En el usuario En el usuario Ambient 01 Vemos que los permisos Son únicamente De lectura y escritura Para el usuario Y el resto O sea Grupo Y otros Sin ningún tipo De Permiso Para ello Vamos a ejecutar El comando CHMOD 600 Sobre Barra Home Barra Usuario 01 .sh Y el fichero Que contiene Las claves Autorizadas Volvemos a comprobar Y vemos que ya tiene Los permisos Necesarios Lo único que nos faltaría Sería cambiar El propietario Vemos también Que tenemos Que cambiar También el propietario Del directorio .sh Vale Lo que vamos a hacer Es cambiar El propietario De este directorio Y todo su contenido De forma recursiva Con lo cual Con un solo comando Cambiaremos Los propietarios Tanto del archivo Como del directorio Para cambiar El propietario De root A usuario 01 Vamos a utilizar El comando Sudo Change own Le vamos a indicar Que sea Menos r Para hacerlo De forma recursiva Indicar el usuario Propietario Que será Usuario 01 Dos puntos El grupo Propietario Usuario 01 Sobre el directorio Home Usuario 01 Punto SSH Y todo su contenido Si volvemos A hacer La comprobación Veremos Home Usuario 01 Que SSH Sella de pertenencia Usuario 01 Y que su contenido También Ahora ya tenemos El sistema preparado Para poder realizar La conexión Con el usuario Usuario 01 Sin necesidad De usuario Y contraseña Exit Volvemos al Ubuntu Mate Que es el cliente Y vamos a realizar Esta conexión Para ello Vamos a utilizar El comando SSH Menos i La clave Del usuario 01 Y le vamos a indicar El servidor Al que nos queremos Conectar Usuario 01 Arroba 192 168 0 40 Como veis No nos ha hecho falta Introducir Ninguna contraseña Porque no hemos Protegido El archivo Que guarda Las claves Pública Privada Del usuario Usuario 01 Este es un vídeo De Román Carceller Profesor de informática Profesor de informática